¿Quieres 40 curiosidades de Perú? Pues aquí lo tienes. El nombre oficial del Perú es República del Perú. El idioma oficial es el español, pero también se hablan otras lenguas como el Quechua y el Aymara. El Perú es el tercer país más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina. El lago Titicaca, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo. El río Amazonas, el río más largo del mundo, nace en el Perú. El Perú es el hogar de la cordillera de los Andes, que es la cordillera más larga del mundo. El Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, está ubicado en el Perú. La ciudad capital de Perú es Lima. El Perú es el hogar de más de 3.000 variedades de papas. El ceviche, uno de los platos más populares de Perú, es considerado el plato nacional. El Perú es el hogar de más de 1.800 especies de aves. El Perú es el país con más especies de mariposas en el mundo. La moneda oficial del Perú es el sol. El Perú es el hogar de la Huaca Putyana, una pirámide de adobe que data de hace más de 1.500 años. El Perú es el hogar de la ciudad blanca de Arequipa, que se encuentra al pie del volcán Misti. La Plaza Mayor de Lima es una de las plazas más grandes de América del Sur. El Perú es el hogar de la cultura Chavín, que data de hace más de 3.000 años. El Perú es el hogar de la cultura Nazca, que es conocido por sus líneas de Nazca. El Perú es el hogar de la cultura Moche, que es conocido por su cerámica. La bandera de Perú es roja y blanca, con un escudo en el medio. El Perú es el hogar de la región vinícola de Ica, donde se producen algunos de los mejores vinos del país. El Perú es el hogar de la danza tradicional de la marinera. El Perú es el hogar de la danza de los diablos, que es popular en la región de Pumbo. El Perú es el hogar de la cultura Inca, que gobernó el país desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. El Inti Raimi, una celebración incaica del solsticio de invierno, todavía se celebra en el Perú hoy en día. El Perú es el hogar de la Reserva Nacional de Paracas, que es un lugar importante para la observación de la vida silvestre. El Perú es el hogar de la región de Cusco, que es conocido por sus iglesias y monasterios coloniales. El Perú es el hogar del Cañón del Colca, que es uno de los cañones más profundos del mundo. El Perú es el hogar de la playa de Huanchacó, que es famoso por ser el lugar donde se surfeó por primera vez en la historia. El Perú es el hogar de la Reserva Nacional de Tamboapata, que es un lugar importante para la observación de aves y animales exóticos. El Perú es el hogar de la cultura Huari, que data de hace más de 1,000 años. La ciudad de Cusco, la antigua capital del Imperio Incaico, es considerada la capital arqueológica de América. El Perú es el hogar de la Pachamanca, un plato tradicional que se cocina bajo tierra. El Perú es el hogar de la iglesia de San Francisco en Lima, que tiene catacumbas que contienen los restos de más de 70,000 personas. El Perú es el hogar de la ciudad de Trujillo, que es conocido por su arquitectura colonial y por ser el lugar de nacimiento de la marinera. El Perú es el hogar de la catarata más alta del mundo, la Catarata Yumbilla, que mide 895 metros. El Perú es el hogar del Cañón del Cotahuasi, que es uno de los cañones más profundos del mundo. El Perú es el hogar de la Cruz del Sur, una constelación que sólo es visible desde el hemisferio sur. El Perú es el hogar de la selva amazónica, una de las regiones más biodiversas del planeta. El Perú es el hogar de la festividad de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones más grandes y coloridas de América Latina que se lleva a cabo en la ciudad de Puno en febrero. Bueno nos vemos el próximo video.